Bueno, y aquí estamos, iniciando la jornada, por supuesto todavía es noche plena, estamos en la etapa del año en donde ya empezamos a agregar un minuto en el amanecer, un minuto de alargue antes del anochecer, pero todavía falta mucho y esta es una figura que realmente vale la pena, falta mucho para que aparezca la luz. El gobierno nacional, la autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires marchan a fuerza exprés en la búsqueda de volver a lo que llaman fase 1, aunque en estos juegos, donde parece ser que las palabras y las imágenes son más importantes que los hechos, dirían que no van a hablar de fase 1, sino de una fase prolongada con restricciones a, digamos, la traslación en los medios de transporte. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, que hay un abuso de la utilización en el sistema de las opciones de permiso por cuestiones de carácter familiar. Por ejemplo, digamos, gente que vive en el Gran Buenos Aires que entra en el sistema, pide el permiso de circulación y ese permiso de circulación está fundado en que va a ir a ver, o que tiene que asistir a un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a traer más problemas de los que ya hay. En algún instante más, y esto lo estamos compartiendo en las redes desde la tarde de ayer, ha circulado enormemente, tanto desde nosotros, en Twitter, en Facebook, como ha circulado en las cuentas de muchos otros usuarios de las redes sociales. Unas imágenes corresponden a la localidad de Huilde, Gran Buenos Aires, donde el sábado próximo pasado inspectores municipales fueron con el objeto de clausurar locales. Tuvieron suerte de subirse a los vehículos e irse. La gente no hizo ninguna locura, los comerciantes se resistieron y la gente se puso del lado de los comerciantes. El Mar del Plata, en ese sentido, está en un punto muy alto. El nivel de destrucción de capital que hay en este momento en la República Argentina es literalmente catastrófico. En el día de hoy, algunos columnistas que son muy afines con el gobierno empiezan a ver cómo se desmarcan. ¿Por qué tienen que desmarcar? Sí, bueno, porque la presión social es absolutamente enorme. El tipo tiene dos opciones. O cierra la cuenta de Twitter, o bloquea a todo el mundo, o intenta ver si puede, más o menos, bancando las posturas del gobierno, apoyarse en las recepciones de la gente. Un poco de esto, o bastante de esto, hizo en el día de ayer TN, que comenzó a mostrar casos reales de personas en situaciones reales que estamos viviendo todos, de destrucción de empleo, de destrucción de trabajo, de destrucción de opciones, sin ningún tipo de respuesta. Que se sigan dando mensajes del tipo, el Estado está, el Estado te acompaña. A ver, la política al respecto de depositar una parte del salario de la planta de trabajadores en blanco, uno no podría decir que es negativa. La política al respecto de conceder un crédito que podría ser, porque te dicen que es un crédito de 150 mil pesos. No siempre, no para todos. A seis meses, a devolvertas a cero con el marco inflacionario que hay, puede sonar atractivo. No es para todos, es complejo. Las bases de datos tienen muchos problemas y mucha gente que se ve en situaciones muy decepcionantes, desde el punto de vista de lo que le toca atravesar, ni siquiera puede acceder. Ahora, esto va contra la psiquis promedio del argentino. El argentino promedio, el sujeto gris del común, lo que quiere es trabajar, lo que quiere es prosperar a partir de su trabajo, lo que quiere es poder desarrollarse, quiere ver crecer a sus hijos, quiere que sus hijos estudien. Todo está negado, todo está complicado. No es cierto que el sistema escolar está protegido, ya me he referido a esto. Hay gente que no tiene las opciones de llegar a través de la comunicación, vía digital, a los contenidos, a un desarrollo. No todos los padres tienen el ámbito, no todos tienen la casa apropiada para poder hacerlo. Pero un dato absolutamente impactante, pero impactante, totalmente impactante, de la realidad de la Argentina, es que con el decrecimiento de la circulación pública y el decrecimiento de la transportación pública, en este momento, en lo que va de transcurrido el año, Argentina tiene el doble de fallecidos por siniestros viales que fallecidos por COVID-19. Además, se van sumando, por supuesto, debates de carácter político. No se ha terminado de hacer una presentación penal por parte de legisladores de Juntos por el Cambio, en referencia a situaciones manifiestamente irregulares vividas en la Cámara Baja, que en el día de ayer, otra situación escandalosa llevó adelante, protagonizada en directo por Cristina Elizabeth Fernández de Uda de Kirchner, quien directamente llevó la aprobación de una comisión investigadora al respecto del tema Vicentín, un tema que es obvio hoy, es su tour de force y los tiene completamente obsesionados. La respuesta de Cristina a la movilización social realmente masiva del pasado sábado 20 de junio, es querer llevar adelante, entre otras acciones, una comisión investigadora al respecto de los créditos otorgados a Vicentín, tema para lo cual ya hay una acción en curso de carácter penal, en donde los primeros que han caído, obviamente, son la línea de funcionarios del Banco Nación. Línea de funcionarios del Banco Nación, que es respaldada por la actual directiva de la bancaria, que sostiene que esos créditos, no solo están bien otorgados, no solo tienen que ver con el movimiento de volumen apropiado de una empresa del nivel de Vicentín, sino que justamente la mayor parte de esos créditos fueron otorgados durante el último gobierno de Cristina. Justamente, en el día de ayer, se publica una lista de funcionarios de Vicentín, directivos de Vicentín, que a título personal, es decir, no la empresa, sino ellos a título personal, aportaron para la campaña del año 2007 de Cristina Elizabeth Fernández, donde su co-equiper, vicepresidente de la Nación, era Julio Cobos. Recuerdan, el hombre de mi voto es no positivo, ¿no? Ese hombre extraño, atravesado por el miedo, que luego hizo un viaje en auto hacia Mendoza buscando una suerte de respuesta épica del pueblo que obviamente nunca encontró. Hay un viejo dicho que dice Roma, no paga traidores. Cobos había llegado con Cristina, en la lista de Cristina, en un acuerdo de un sector del radicalismo con Néstor Kirchner, digamos, hizo caer la 125 y buscó eludir siempre sus responsabilidades. Hoy, cosas extrañas de la vida, disfruta de una banca del Senado por la provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza que sigue trayendo al escenario nacional dirigentes interesantísimos, muy inteligentes y algunos de una torpeza increíble, como el actual presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el diputado nacional Cornejo. Ayer, y ya que hablo de política, en un Zoom, hoy todo es por Zoom, Patricia Bullrich anticipó que se incorpora un ala justicialista junto por el cambio, encabezada justamente por el propio Pichetto, ex senador de la Nación, ex candidato a vicepresidente junto con Mauricio Macri, y en donde va a estar Cristina Rucci. Un dato interesante que estoy convencido va a atraer a mucha gente que nunca se sintió ni cómoda con el kirchnerismo, ni acompañando la visión cubano-castrochavista del kirchnerismo, y que, bueno, llega con un ropaje que puede dar, en términos de voto, particularmente en las provincias del interior de la República Argentina, una respuesta interesante. ¿Y por qué hablo de esto? Muchos se preguntan y dicen, bueno, pero ¿y cuándo empezó este problema de los argentinos? Y entonces se toman números en abstracto. Dicen, bueno, hasta tal año Argentina tenía estos resultados, hasta tal año Argentina era uno de los países más importantes del mundo, hasta tal año Argentina era superior a, por ejemplo, Canadá, era superior a Australia. ¿Cuándo empezó el problema? Y todos ubican este inicio del problema, esta distorsión de la cuestión de la representación del Estado en la sociedad argentina en el gobierno de Perón. Eso es verdad en términos históricos y estadísticos. La cuestión es la cuestión política. ¿Qué ocurrió, entre otras cuestiones? ¿Cómo era la Argentina hasta que llegó Perón? La Argentina estaba conformada por un conjunto de provincias que habían sido en origen las provincias unidas del río La Plata, aunque es una figura bastante curiosa, en definitiva, porque es toda una franja que obviamente llegaba hasta la cordillera, en donde existía la provincia de Buenos Aires, lo que es hoy provincia de Santa Fe, Córdoba, obviamente, Tucumán, Mendoza. El resto eran territorios nacionales. ¿Cuándo cambia esto? Esto cambia en 1955. Justamente hace unos días se hizo un recordatorio de estos hechos en la provincia de Río Negro. En 1955 se decide la creación de un conjunto de nuevas provincias argentinas, en particular las patagónicas y, en particular también, por ejemplo, dentro de ese paquete, la provincia de Formosa. Bueno, todas estas provincias fueron creadas estructuralmente a imagen y semejanza de lo ya existente. Entonces nosotros tenemos una provincia como Catamarca, una provincia como La Rioja, una provincia como Formosa. Nos están escuchando hoy desde Formosa compartiendo este tramo de la mañana con nosotros, estuve conversando a través del Facebook antes de comenzar este tramo al aire. Provincias que tienen Corte Suprema de Justicia, que tienen, por supuesto, no es el caso de Formosa en este momento, pero legislaturas bicamerales, estructuras que realmente son demasiado densas, demasiado pesadas, porque además si alguien tiene, si alguien tiene, todos tienen una Cámara, es decir, una Corte, si tiene una Corte, esos funcionarios de esa Corte, de esa provincia, van a cobrar salarios equivalentes a lo que cobra quien está, por ejemplo, en la Corte de la Provincia de Buenos Aires o en la Corte de la Provincia de Córdoba. Hay que empezar a mirar todo esto. El gasto ocioso y productivo lo pagan primero los que viven en ese lugar. Hablando de Formosa, la base de la actividad económica es el Estado. Y por supuesto que además a todo el tema de que cruzan paraguayos, que cobran IFE, que cruzan paraguayos, que votan. Bueno, hablando de eso, en este momento hay un operativo importantísimo con despliegue del Ejército en la frontera norte, particularmente en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta. Están buscando evitar el ingreso de personas provenientes de Bolivia, donde la situación al respecto del COVID-19 tiene un impacto muy fuerte, entre otras cuestiones, porque no hay infraestructura hospitalaria. Hablando de infraestructura hospitalaria. Ayer, en un muy buen trabajo periodístico del Marplatense, hicieron el hospital modular, trabajó la municipalidad, salían fotos todos los días. Está sin equipar, no tiene equipamiento. El que puso la cara para explicar por qué no tiene equipamiento fue el concejal Marcos Gutiérrez. ¿Qué dijo Gutiérrez? Que como la situación es candente en el Gran Buenos Aires, chocolate por la noticia, en realidad el equipamiento no lo están trayendo aquí a Mar del Plata porque todavía no hay problema. Digamos, sigamos sumando para la idea de que en este ámbito del interior de la provincia de Buenos Aires, esto es Mar del Plata, no hay problema. Ayer se desató otro debate, un planteo al respecto de que la provincia buscaría ocupar camas para aquellos que tienen situaciones de COVID leve y que no requieren internación hospitalaria, basándose en un dato que sería, bueno, que la provincia le pagaría a cada comuna que reciba una persona 2.000 pesos por día. El que lo explicó muy bien fue el intendente de Pinamar, Martín Ayesa, que dijo, la verdad, no es la plata, esa plata no cubre absolutamente nada. Habló de los costos que tiene diariamente una internación de COVID leve, una internación de COVID intermedia, una internación de COVID con cama, con unidad de asistencia respiratoria. Unos números muy impactantes. Pero por otro lado, estalló el tema de a quién se le da hiperplasma. Ustedes vieron la maravillosa, extraordinaria recuperación del intendente esposo de Yalinec. Ahí, yo creo que hay todo un tema con eso. Ayer se instaló la cuestión de la capacidad que genera de cura de COVID-19 el llamado hiperplasma, que es el plasma que se obtiene de personas que efectivamente tuvieron COVID-19, se han recuperado y van y donan. Bueno, hay un video de un vecino ciudadano que dice, pedí, 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 está con asistencia respiratoria, pedí que me hicieran el tratamiento y me contestaron, no, 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 eso no es para vos, es para los políticos o la gente de Guita. Hay un ruido con ese tema. Y también ayer comenzó a circular una versión en las redes, nosotros no tenemos una verificación por segunda o tercera fuente de una situación de intrusión en un campo con una consecuencia de una persona fallecida. Insisto, esto está circulando en las redes, pero no está confirmado. Si esto es algo que alguien busca plantar en la discusión, o si esto es un hecho real, todavía falta bastante para confirmarlo. Pero si las autoridades no actúan para parar la ola de violencia contra los productores, esto va a terminar siendo real y concreto. Bueno, vamos a seguir en un instante. Hoy habrá sesión en el Consejo Deliberante del Partido General Porredón. Tienen una agenda importante y entre otras cuestiones, se va a dar la aprobación por acuerdo de Juntos por el Cambio con el Frente de Todos y oposición de los concejales de Acción Marplatense de un mecanismo transitorio de habilitaciones comerciales. Seguimos en un instante.